bien amigos bienvenidos a un vídeo a otro vídeo más de la campaña de kamal adventures y ahorita ya estamos moviendo a tony todos seguirle con tony a ver qué he hecho ahora aguanten un segundito esto chavos voy a poner un poquito de playboy para que ya sea frijolín vamos a darle entonces dice ve a la cara principal para revisar los núcleos y iniciadores que quieren echar a andar la esa nave no ahorita ya estamos con estar bueno no vamos un poquito más directo a lo que nos concierne y ahí está kamal adventures saber lo que está pasando aquí hola tony solo compartía un poco de mis conocimientos técnicos con bruce vaya ya veo que mi trabajo peligra eso no ayuda a todos no manches entonces vámonos con acá me va a quedar otra cajita de suministros o materiales recursos un momento esto no funcionaba antes y arries 1.04 segundos señor sir cuando ven que volto aquí es que estoy viendo la capturadora no estoy estallando estoy viendo que todo es en orden 60 cuadros por segundo todo bien si te ves una duda donde guardamos las bujías los núcleos iniciadores están en la esquina al fondo de cubierta inferior señor correctísimo me gané un premio señor ganaste el mayor premio de todos mi afecto qué emocionante vamos primero por la cajita no que brilla a este no le equipado nada a este no le he equipado nada a este no le he puesto nada o poderes nada no le he hecho nada dale dale le he estado haciendo así con todos los monos la verdad no sé si si estoy bien me imagino que es tipo que le va subiendo ah no 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 como un poquito de las defensas etc pero no sé si voy bien dale dale si tan solo claro los núcleos iniciadores los robots de A y M más avanzados usan núcleos parecidos si tuviéramos uno pondría a volar esta nave al instante así es señor pero alguien tendría que conseguir el núcleo iniciador si ni siquiera tengo armadura pero tal vez podría inventarme algo veré si hay piezas de repuesto en el inventario gracias socio hola tony sigo trabajando en la puerta podrías comprobar como está Kamala creo que apagó las comunicaciones ah ok seguro si nada de esto debe ser fácil de asimilar ya voy comprueba comprueba como está Kamala bueno no lo leí todo pero algo así de cierta está aquí arriba en el segundo nivel de los alojamientos ¿no? Jarvis ¿puedes ver si sigue ahí? señor no hay sistemas de vigilancia en los alojamientos ¿a quién se le ocurrió algo tan terrible y hippie? a usted señor cierto bueno tendré que entrar en la habitación de un adolescente wow oye lo siento debes tocar no me intenté pero toqué suave Jarvis ayúdame al parecer los mecanismos de cierre de algunos alojamientos del quimera no fueron activados ya lo sabes los arreglaré por favor nos reuniremos en la cubierta de mando en 10 minutos deberías ir no sé me me veo ridícula sí claro que sí oye no 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 estamos iguales gajes del oficio ¿has visto el traje de Thor? capondeante hombre eras tipo Las Vegas es ridículo me gusta este es un burkini mi mamá me lo compró las musulmanas lo usan para deporte y demás que bien bueno me voy a cambiar oye 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 un traje es cuestión de actitud pórtalo con orgullo muestra quién eres por favor no puedes hacerlo mejor sí vas aprendiendo muy bien sabes tal vez te ayude con algunas mejoras tengo un par de ideas ¿en serio? sí ah y si Bruce te dice algo recuérdale que lo único que usa son shorts super elásticos Bruce la niña está bien es fuerte hasta me cae bien y se ríe de mis chistes sí le agarras cariño oye puedes venir al laboratorio ya casi termino con la puerta claro calzones elásticos disculpa ¿qué dijiste? nada voy para allá señor por si le interesa sus alojamientos siguen intactos sigues con la puerta bueno solo necesito quitar toda la caja de conexiones y reconectar el ah bien hecho amigo ves no fue tan difícil este lugar está volviendo a cobrar vida ¿no? ¿buscas un cumplido? no 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 nunca solo ha sido una observación bien gracias por ayudarme a reparar las cosas Tony ¿ves? no fue tan difícil ¿o sí? hogar dulce hogar si queremos llegar a alguna parte debemos establecer una fuente de energía alterna el quimera se fabricó con el térigen en mente pero puedo hacer que funcione con algo menos explosivo estoy escaneando la región pero me tomará un tiempo identificar las señales de calor de los núcleos iniciadores bueno mientras tanto necesito otra armadura ¿dónde hay piezas para reparar la máquina de fabricación? encontré una buena ubicación y ya tiene listas las coordenadas en la mesa de guerra mesa de guerra ok reparar la máquina de fabricación estrenar armadura y hacer que despegue este pájaro la mesa de guerra que no me gusta la mesa de guerra que no me gusta quiero la misión de la campaña ok ajá destacar es esta busca de blindaje ok perfecto seleccionar y vamos a por ello muy bien primera parada ni de chiste voy a poder arreglar el quimera si no actualizo mi armadura Jarvis ¿qué tienes para mí? IEM está trasladando una lanzadera experimental que podríamos desmantelar para reparar la maquinaria de fabricación desafortunadamente está muy bien vigilada pero las cargaré la última ubicación conocida de la lanzadera a su HUD las defensas me impiden confirmar por completo la información le sugiero hacerlo rápido esta armadura no será de última generación pero debería llevarme de una pieza o en dos máximo debemos darnos prisa actualizando su HUD parece que IEM conoce nuestra intrusión ¿qué te parece si la llamamos visita sorpresa? intrusión nos hace quedar como villanos anotado señor será una visita sorpresa no sé cuánto tiempo permanecerá nuestro objetivo en su sitio recibido hay que darse prisa es interesante la semejanza que guardan muchos sistemas de IEM con sus diseños George nunca fue muy original aunque eso los hace compatibles lo cual es último ¿cuánta potencia de fuego tiene IEM aquí? al parecer bastante ¿y cuánto se debe a toda la tecnología robada a Injustice Stark tras el A-Day? es imposible saberlo a estas alturas posiblemente mucho el karma no está de mi lado ¿sabes? yo estaría buscando piezas si Luz me hubiera apoyado hace cinco años eso ya es agua pasada señor si pasada por debajo de un maldito puente no no La armadura va muy bien Llamar la armadura no es demasiado género ¡Chistoso! Dale personalidad a la IA, me dije Será divertido, me dije Le queda un minuto Ese elevador va a la plataforma de aterrizaje De acuerdo, mira todo esto ¿Con qué nación piensa A.I.M. entrar en guerra? Esas municiones también son similares a sus diseños ¿De qué uno quiere hacerla y despejar? ¡No! 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 Lo bueno de Kamala es que tenía como más Abarcaba más el daño Como que el golpe Abarcaba más enemigos Y este no ¿No? 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 ¿Aquí no? ¿A dónde era? Ah, ok. Ah, ¿sabes qué? Es que falta este enemigo. No, lo gasté. No, lo gasté al elevado. Bueno. Perdón, es que todavía quiero brincar como Kamala. Que se agarra de las cosas. ¡Vamos por esa lanzadera y larguémonos antes de que IEM saque la artillería pesada. Literalmente. Estoy de acuerdo, señor. El Dr. Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba. Gracias, Jarvis. Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el paso del robot en mi lápida. Disculpe, señor. Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante. Vaya, qué lugar tan acogedor. ¿Dónde diablos está mi lanzadera? Escaneando. Transfirieron la lanzadera hacia una ubicación más segura. No llegaremos antes de que despegue. Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y tomamos la ruta directa. Señor, literalmente explotaría y ese cañón es impredecible. Claro, pero ansío más velocidad. Hazlo, amigo, y pon algo emocionante. A ver. Hay copyright, pero bueno. No importa. Todavía no monetizamos. ¡Ajá! ¡No pienso perderla! ¡Cuántas hacen ruidos raros! Es lógico. Acaba de perder un circuito de amortiguación acústica. Todos los sistemas están en rojo. ¡No me digas! Continúe, señor. Garbis, esta es mi oportunidad de revivirme por el ATA, de ayudar a la niña, y de paso, de darle una lección a Georgie. Claro que voy a continuar. Cuidado, su artillería lo tiene en la mira. ¡Aquí vienen! ¡Oh! La lanzadera está brindada. Usa la energía que queda en la armadura para iniciar un P.E.M. cuando me acerque. ¡Lo hicimos! ¿Ya ves? Sí, señor. Escanee la lanzadera y contiene las piezas para... Todo eso ni de chiste lo corre el OneFat, ¿eh? Se estaría ahí súper turbo, laggeando a 10 cuadros por segundo, yo creo. ¡Ah, lo hicimos! ¡Bien! Continuar campaña. ¡Bruz está en la sala Harm fingiendo ser... ¡No quiero saberlo! ¿Encontraron algo? ¡Fue un éxito! Pronto estrenaremos Atuendos. La maquinaria de fabricación... Bueno, fue divertido. Debo decir que me da gusto volver al ruedo. Sí, señor. Sigue usted en plena forma. Me alegra ver que la actualización de adulación funciona. Ahora veamos nuestro botín. La adulación. ¡Ah! ¡Nos ganamos la lotería, amigo! Es justo lo que necesito para la maquinaria de fabricación. Me da gusto. En especial porque su armadura está ahora... ¿Cómo lo diría usted? ¿Caput? Oye, oye. ¿Comprío su función, o no? Ya me parecía que esta tecnología me resultaba familiar. Se basa en mis diseños. Algunos son casi idénticos. Están aprovechando al máximo la adquisición de la tecnología Stark. Esperaba que no supiera qué hacer con ella. A ver, tenemos que ir al lugar este para terminar la armadura, ¿no? O sea, ahorita está ocupando una armadura provisional, por lo que entiendo. Queremos la buenaza, ¿no? A ver. Ahí es por abajo. Acá está, ¿no? Bueno, es la cosa que lo va a hacer. Varias actividades otorgan patrones. Los patrones se pueden descifrar por la máquina de fabricación a bordo de él y transporte. La, la, la. Héroes. ¿Y ahora qué es esto? ¿Ok? Armadura conenta, ¿tú? Ok. Ya quedó. Muy bien. Esto ya me gusta más. No me veo increíble, Jarvis. Tómame una foto. Bien hecho, señor. Bueno, no, no me quiero. Nuevas heroicas desbloqueadas de tag. Ok. ¿Navega el menú de habilidades? Ah, ok. Vamos al menú de los cuadritos nada más para ver las habilidades nuevas. Entonces, nos vamos acá. Y nos dice que podemos hacer esto. Como en Shoryu again. Luego aquí. Ay. Volar no soy fan. Ya tanto. Como que. Vuela lento. A ver, vamos a, vamos a darle al Shoryu again. ¿Nos alcanza para otro o no? O. ¿O tengo que hacer todas? Ok. Aquí hay la, la Dugan. Hatuken. Es que eso lo hace muy lento. Ándale pues. Ah, no sé. Ya lo tengo. Vamos a comprar. Es que da un punto. A ver, o. Está chido. Vamos a comprar este como de, de Buzz Lightyear. Y ya no va a alcanzar nada más. No, ya incluye todos los laces de Buzz Lightyear. Va. No es basura, Jarvis. Son, son mis cosas. Yo iré a ver. Como desee. Revisa el casillero de inventario en el piso superior del laboratorio de tecnología. Yo creo que este lo dejamos para otro gameplay. Muchas gracias chavos por seguir la historia. Díganme si les desespera que lo vaya comentando. O si les da igual. Le digo, a veces puedo hablar. A veces ya grabo noche. Y pues trato de dejar dormir. Entonces, si les interesa, pues me dicen. De todos modos, nos vamos a acabar la historia. Y ya vi que ahí está el otro juego de Guardianes de la Galaxia. Y pues se ve que también va a estar interesante. Y aparte este tiene varias historias. O sea, no solamente la campaña de reunión. Se ve que hay bastantes más. Pero bueno. Ahí nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Chao.